Imagínense negro, oscuro, sin ni una sola gota de luz, y de la nada. Hola a todos y que el Señor los bendiga. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La lección de hoy se titula La columna de nube y de fuego, una parte esencial y crucial en toda la historia del pueblo de Israel a través de su salida de Egipto hasta llegar a la tierra de Canaán. Esta lección es tan importante que tenemos que poner muchísima atención a lo que está por venir. Antes de entrar a la lección deberíamos de orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias Jesús por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la palabra que has derramado en nuestros corazones. Jesús, te amamos. Gracias, Señor, por lo que tú estás preparando para nosotros hoy. Esta palabra, Señor, haz que llegue hasta lo más profundo de mi corazón. Jesús, te ruego, Señor, que me ayudes a entender las cosas que tú estás queriendo que yo entienda. Gracias, Señor, por mantenernos a salvo en esta situación. Gracias, Jesús, por la vida de nuestros pastores que están ahí para liderarnos. Y llevarnos la delantera. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias, Jesús, porque estás ahí en cada uno de los pasos que yo estoy tomando. Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos a esta lección que está por venir. Señor, ayúdanos a aprender, a poner en obra las cosas que tenemos. Señor, te ruego, Jesús, que entres hasta lo más profundo de mi corazón, Señor, y que ilumines las partes más oscuras. Señor, te ruego que tu columna de nube y de fuego me muestre el camino por el que tengo que ir. En el nombre de Jesús. Amén. Dicho eso, entremos entonces a entender qué es la columna de nube y de fuego. Y como es costumbre en estos videos, empecemos por ver el versículo que tenemos que memorizar. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Dios liberó a su pueblo de la tierra de Egipto luego de darle la experiencia de la redención por la sangre del Cordero de la Pascua. Esto es el tipo del Señor Jesucristo derramando su sangre por nosotros en la Cruz del Calvario. Luego de esto, Dios les dio una columna de nube y de fuego para guiarlos por el desierto, indicándoles dónde acampar. Esta columna de fuego y nube es un tipo del Espíritu Santo. Ahora veamos el versículo en donde se cuenta la historia de cómo la columna de nube y de fuego guiaba al pueblo de Israel. Y partieron de Sukkot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Éxodo 13, del 20 al 22. Ahora, recapitulemos un poco. El pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, gracias a la sangre del Cordero, que los liberó de la esclavitud. Y ahora van camino a la tierra de Canaán, y la columna de nube y de fuego los guía por donde quiera que tengan que ir. La columna, entonces, representa al Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo? Bueno, la columna de nube es la que nos guía durante el día. Esto quiere decir que Él es nuestra ayuda o nuestro impulsor. Nos ayuda incluso a caminar como medio de transporte. ¿Esto para qué? Para que nosotros logremos llegar al crecimiento que Jesús quiere en nuestras vidas. Es decir, que nosotros obtengamos la estatura de Cristo que todos estamos llamados a tener. Pero es increíble porque el Espíritu Santo es ese camino o esa luz que nos está alumbrando hacia el camino que es Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, y toda verdad es Cristo, que a su vez es quien nos lleva al Padre. Cuando es de día, nuestros ojos espirituales están abiertos. Podemos ver muy bien. Cuando vemos claramente, podemos discernir al Espíritu Santo que se posa como un pilar de nube delante de nosotros y nos guía. Es decir, parece como que si fuera una columna delante de nosotros que nos está diciendo por aquí, tenemos que caminar otro paso por aquí, otro paso por allá. Incluso, cuando llegan las pruebas del calor, la columna de nube nos sirve para darnos sombra y darnos un poquito de descanso y de tranquilidad en esa prueba, en ese calor tan sofocante. Pero por otro lado, la columna también estaba durante la noche y durante la noche era fuego. Y el fuego es luz, el fuego es calor, el fuego nos protege. Si estamos atravesando por una noche espiritual en nuestras vidas o por alguna prueba o tribulación, algo difícil que nos está costando, el Espíritu Santo sigue siendo nuestra guía. ¿Cómo sigue siendo nuestra guía? Pues muy fácil, cuando es de noche necesitamos luz. Esa columna de fuego nos sirve para darnos luz, para ser nuestra guía, como un faro que nos alumbra diciendo por aquí es por donde tienes que ir. El fuego también ahuyenta cualquier temor nocturno o tiniebla. El fuego quita esa oscuridad y nos alumbra para que podamos ver qué es lo que hay a nuestro alrededor. El Espíritu Santo nos señala constantemente la luz de la palabra. Esto porque la luz de la palabra es el Señor. Nuestra meta es llegar a Jesús. El Espíritu Santo nos alumbra el camino para llegar a la palabra de Dios y obtener la victoria y llegar a la meta espiritual. La meta espiritual es tener esa estatura de crecimiento, ser iguales a Jesús. El Espíritu Santo siempre nos ayuda animándonos, fortaleciéndonos e incluso nos fortalece de tal manera que podamos seguir caminando hasta llegar a la meta final, que es Jesús. Queremos ser como Jesús. Y entre más obtengamos ese camino, más podemos llegar a ser como Jesús. Esto quiere decir que el Espíritu Santo nos sirve para seguir en la carrera de convertirnos más como Jesús. Por un lado de día, cuando todo nos está yendo muy bien. Y por otro lado de noche, cuando las cosas no nos están yendo como a nosotros nos gustaría que nos estuvieran yendo. Sea como sea, el Espíritu Santo en cualquiera de las dos situaciones funciona como nuestra guía para obtener la estatura espiritual que todos estamos llamados a tener. Y esto es ser como Jesús, nuestro Salvador. Veamos en este pequeño repaso. Del lado izquierdo podemos ver la luz, el día y la columna de nube que protegen contra el sol. Y por el otro lado, del lado derecho, tenemos la noche, la luna y la columna de fuego que ilumina y quita las tinieblas. Quedémonos con esa imagen en la cabeza porque nos va a ayudar para el resto del video. Veamos este siguiente versículo y pongamos atención a lo que la Biblia nos está diciendo acerca de este principio. Leamos este versículo detenidamente. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era una nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Esto se encuentra en el libro del Éxodo capítulo 14 del verso 19 al 24. El Espíritu Santo entonces nos sirve para muchas cosas. Pero una de las cuales es que nos ayuda a ponerse como una barrera. Tanto adelante nuestro como a nuestras espaldas. Esto sirve para separarnos del mundo. Egipto representa al mundo. Y en ese versículo podemos ver cómo el pueblo de Israel fue separado del pueblo de los egipcios por una columna de fuego. Esa columna de fuego es representación del Espíritu Santo. Entre más tengamos el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, más nos vamos a apartar del mundo. Porque el Espíritu Santo sirve como esa barrera. Ahora, ¿por qué nos vamos a separar más del mundo? Pues por dos razones. La primera es porque vamos a estar llenos del Espíritu Santo y nos vamos a empezar a transformar de dentro hacia afuera. Y las cosas que antes nos gustaban ya no nos van a gustar. Ahora, la segunda es un poco más dolorosa. Nuestro caminar va a empezar a cambiar de tal manera que ahora la gente lo va a empezar a notar. Y como lo empieza a notar hay dos posibles reacciones. La primera es, wow, yo quiero lo que esa persona tiene. La otra reacción es, ¿qué le pasó? Él era tan alegre, él era tan contento, él siempre era de ambiente. Y ahora ya no lo es. La primera de las opciones es la que todos queremos. Yo estoy lleno del Espíritu Santo, mi camino cambió y ahora todo mi alrededor se da cuenta y quieren ser como yo. Pero la más común es la segunda. La gente va a decir, wow, ¿por qué cambió? Y entonces nos van a empezar a rechazar. Y ahora, por el rechazo que estamos sintiendo del mundo, ya no nos va a dar ganas de regresar al mundo. Porque ese mundo es el que nos rechaza por algo que tenemos dentro, por algo que nos ha transformado la vida. Se dan cuenta que poderoso es el Espíritu Santo que está obrando dentro nuestro constantemente. Esto ya sea para hacer testimonio a la gente que quiere caminar con Jesús o para servir como barrera de la gente que nos va a rechazar por seguir el camino de Cristo. Llenémonos del Espíritu Santo y pongamos esa columna ya sea adelante o detrás nuestro para separarnos del grupo de los mundanos y del grupo de los cristianos. Para los egipcios, la columna fue tiniebla, fue algo feo. Pero para los israelitas, la columna fue calor, fue vida, fue paz. Así funciona la separación entre el mundo y los cristianos. Para los cristianos, la presencia del Señor es paz, es vida, es gozo, es alegría. Para los mundanos, es tiniebla, es tormento, es algo que no les gusta. Empecemos a abrir nuestros ojos y empecemos a separarnos de aquella gente que ve la columna como tormento y aquella gente que ve la columna como paz y tranquilidad. Si se recuerdan, Moisés tuvo un encuentro con el Señor desde el momento en el que el fuego descendió a la zarza. Desde ese momento, Moisés encontró el rostro de Dios. Ahora, el fuego de Dios desciende sobre el tabernáculo para encontrarse con Moisés. Es decir, cada vez que Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Esto lo relata en el libro del Éxodo, en el capítulo 33. Todo el pueblo veía esa columna que estaba a la puerta del tabernáculo y todos se levantaban cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Qué increíble experiencia la que tuvo Israel en ese momento, gracias a que Dios descendía en su columna de nube y de fuego en el tabernáculo. ¿De qué nos sirve toda esta historia de Moisés entrando al tabernáculo, la nube descendiendo sobre el tabernáculo? ¿De qué nos sirve todo esto? Bueno, esto nos indica una cosa nada más, que es nuestra necesidad y oportunidad de entrar nosotros a nuestro propio tabernáculo personal a encontrarnos con la presencia de Dios. Nosotros también tenemos un tabernáculo personal, se llama nuestro cuarto de oración y dentro de ese tabernáculo personal podemos encontrarnos con Dios cara a cara. ¿Cómo? Orando. La oración es tan esencial que ese momento de nuestras vidas es en el que nos encontramos con Jesús. Ahora, la oración tiene que ser a solas. Entre más a solas sea, mejor. ¿Por qué? Porque a solas es cuando podemos ser sinceros. Nadie está para vernos ni juzgarnos. Nuestros ojos están cerrados y únicamente enfocados en Jesús. No hay distracciones alrededor y podemos abrir nuestro corazón con sinceridad. Esto llenos del Espíritu Santo, teniendo ese fuego encendido dentro de nosotros para ser transformados de dentro hacia afuera, viendo a Jesús cara a cara, teniendo la presencia del Señor delante. Ahora, ¿cómo le hacemos? Primero nos tenemos que preguntar, ¿necesito orar? ¿Tengo que orar porque los demás lo hacen? ¿O quiero orar para crecer? ¿O quiero orar porque necesito orar, porque lo necesito realmente en mi vida? Cuando determinemos que nosotros necesitamos orar, entonces se va a crear algo en nosotros, una costumbre. Como necesito orar, voy y oro. Y ahora como se volvió costumbre, esa costumbre es necesaria. Ahora tengo que orar porque necesito orar. Y esa necesidad se convierte en vida. Cada vez que vamos a orar, hay vida. Pero ojo, también puede ser muerte si no lo hacemos, si no vamos y oramos. Ahora, llenémonos del Espíritu Santo y vayamos a orar todos los días a nuestro cuarto de oración, a nuestro tabernáculo personal. Y seamos sacrificios vivos para el Señor. Vivos. ¿Se dan cuenta la bendición que puede ser ser un sacrificio vivo para el Señor? Ahora, vean lo que dice Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? Podemos encontrar la voluntad de Dios agradable y perfecta si nos vamos todos los días de nuestra vida a encontrarnos cara a cara con el Señor, con el fuego del Espíritu Santo dentro, transformándonos de dentro hacia afuera y entregándole al Señor aquellas cosas que no le gustan. Este versículo que sigue nos habla de orar todos los días. Oigan lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí dice que hay una gran nube de testigos que están alrededor nuestro y que esa nube de testigos está ahí para apoyarnos, para vernos, para que nos despejemos de todo el peso, de todo el pecado que tenemos encima. Eso es una cosa diaria de todos los días. Metámonos con el Señor para encontrar su voluntad y para despojarnos de todo este peso de maldad que tenemos para poder correr la carrera. No podemos correr la carrera si no tenemos la libertad de hacerlo. Si tenemos peso encima, nos va a ser más difícil correr. Quitémonos ese peso. Y entonces vamos a poder correr la carrera normalmente. Gracias a Dios por estos testigos, porque estos testigos lograron lo que nosotros estamos llamados a hacer. Es más, ellos nos están alentando. Dale, dale, otro poco, otro poco más, un poquito más de esta carrera. Y entonces vamos a llegar a la meta y todos vamos a poder saltar de alegría de que ganamos la carrera. Ahora veamos el último punto de nuestro video. Esto es el lugar de descanso. Leamos lo que dice número 10, 33 al 36. Así partieron del monte de Jehová, camino de tres días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aburrecen. Y cuando ella se detenía, decía, Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Números 10, 33 al 36. Como hemos visto a lo largo del video, el Espíritu Santo nos sirve como guía. Así como la columna de nube y de fuego les sirvió al pueblo de Israel para salir de Egipto e ir camino a Canaán, así nos ayuda también el Espíritu Santo a guiarnos en nuestro camino espiritual. Ahora, el Espíritu Santo es nuestra guía. Eso quiere decir que también el Espíritu Santo es el que nos lleva a esas situaciones adversas, a esas situaciones difíciles, a esas situaciones que no nos gustan. Pero ese es el momento en el que nosotros podemos ser transformados en el desierto. El Espíritu Santo nos lleva a ese desierto con el único objeto de que seamos transformados, que seamos cambiados. Esto es para enseñarnos a encontrar una unión más profunda con Jesús. Despojarnos de lo que somos nosotros para convertirse, Él, en la cabeza, en el gobierno. Los desiertos nos ayudan a determinar que nosotros no estamos en control, que la voluntad de Dios y el gobierno de Dios son mucho más altos que nuestro gobierno y nuestro control. La palabra descanso quiere decir, entre otras cosas, reposo, paz, consolación, morada. El Espíritu Santo es ese descanso en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el consolador que Jesús prometió dejarnos. Si nosotros aceptamos la voluntad de Dios y en vez de murmurar y enojarnos y enojarnos con Dios por su plan perfecto, decidimos agradecerle a pesar de que nos duela o que no nos guste, entonces vamos a encontrar descanso en la voluntad perfecta de Dios. Llenémonos del Espíritu Santo, seamos bautizados hoy con el Espíritu Santo y empecemos a orar como nosotros sabemos hacerlo, para encontrar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Figuras del Espíritu Santo hay muchas a lo largo de la Biblia. Hoy aprendimos la de la columna de nube y de fuego, pero en las lecciones que vienen vamos a ver diferentes figuras con las cuales se representa al Espíritu Santo. Esta fue únicamente la introducción de las maravillas que nos esperan, que el Espíritu Santo está preparando para nosotros. Gracias a Dios por estas experiencias que tuvo el pueblo de Israel y gracias a Dios porque nosotros podemos entender que esas experiencias también se aplican a nuestra vida. Gracias por poner atención y ahora pasemos a ver cuál es la hoja de trabajo y la hoja para pintar. Le ruego a todos los padres que están viendo esto que estudien las lecciones, vean las lecciones, así ayudan a sus hijos a caminar con el Señor. Los exhorto a que se metan con ellos y que estudien estos temas que son verdaderos. verdaderamente maravillosos. Que el Señor los bendiga. Esta es la hoja de dibujo que tenemos para hoy. Vean qué linda. Llenla de los colores que ustedes piensen, el agua, la columna y las montañas. Que Dios los bendiga.